En los carritos, que voy a hacer por aquí, en los carritos, allá salió el castor, hace ocho días, el castor hizo una mentalidad, después de la piel errada, y ahora aquí está el castor, el castor. En los carritos, ya se subió, ahí viene, el castor, que me dice que lo mata el cielo. ¡Viva! 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 ¡Viva!